arrancamos con el repaso de la fecha, nos metemos en el primer compacto de la jornada de hoy nos vamos a la ciudad de Libertad uno de los equipos que nadie lo tenía en cuenta, créanme nadie lo tenía en cuenta, ni los propios hinchas de Campana pensaban que podía estar tan arriba bueno, Campana está ahí arriba, está peleando la posibilidad del título tenía de rival a 33, ganó el encuentro 2 a 1 y aquí está lo mejor de este partido con este compacto que realizaron los colegas de Canal 8 de Libertad con la voz inconfundible del relator Marco Sotos y aquí está lo mejor de Campana 2, 33.1 pita nomás Rodríguez, comienza el fútbol, movió Juan Andrés Silva buscándolo a Pacheco retazo largo, llega nomás Pacheco, rebota ahí, es lateral para Campana me parece sí señor, es lateral, primer lateral para el equipo tricolor y ahí va Poz a correrla, va a saltar con Martín Cabrera, peligrosa jugada la dejó corta Martín Cabrera, la busca Poz, está dentro del área, estiro esquina, falta en ataque dice el juez, falta en ataque dice Javier Rodríguez, estiro libre para 33 por el otro, le hizo la de Colonia, escapó, viene el rebote, en Petrulo le queda Pereira, no es Pereira ese, sino es Matías González, toca atrás pide el mano, dice que no, dice que no Javier Rodríguez, dice que no hubo intención de Nogueira allá Nogueira le va a pegar el arco, desviado, desviado y afuera no pasa nada ahí tiene el número 13, Poz, intenta crear el 9, se viene Poz, el ex recero de taco muy bien para Johnny Valdés, y ahora cierra justo el hombre 33 ahora si va a venir, dio la orden Javier Rodríguez, va a tirar, viene el centro, se va a cerrar no más, se va a cerrar no más Almada, se viene el 10 Nicolás Díaz, va a levantar el centro viene el centro, está, pegó el par, increíble, ah, increíble, cuando mucha gente de 33 se paró a festejar el gol, increíble la chance que se pierde, la más clara del partido guarda con 33 de contragolpe, que jugada 33, que jugada, ahí el desborde muy bueno Nicolás Díaz, viene el centro, otra vez solo, está, y otra vez se lo pierde había obsa igual, no, había obsa igual, pero, ojo con el equipo del abasto a no confiarse, tiro de 33, pelotazo largo para Nicolás Díaz, muy bueno lo mejor de 33 en ataque, sin lugar a dudas, los desbordes de Díaz puede estar la apertura, viene el centro, parodi, con un taco, ahí la saca número 10, corta para Alves, Alves para Noguera, muy buena sigue Noguera, muy bien para Johnny Valdés, sigue Johnny Valdés, está por izquierda se viene Johnny Valdés, a ver qué hace, levantó el medio, Poz, está, Poz, está, golazo gol de Campana, lo hizo Leonardo Poz, que se sacó la mufa de encima y la manda a guardar, a los 17 minutos se pone el tricolor en ventaja, una gran jugada colectiva Fernando, y también problemas en la generación de fútbol, este equipo tricolor es otra cosa, ya va Talves, el rebote en Cedrez es lateral para Campana Pacheco, Alves nuevamente, se viene Atilio, por la derecha la pide, Juan Andrés Silva va para el 8 nomás, se viene Silva, me tiró para Poz, buena jugada Campana giró muy bien, el 9, Poz, el remate, le queda Johnny Valdés, está en el área Johnny Valdés, golazo, gol de Campana, Johnny Valdés, dos minutos más tarde a los 19, dice que Campana ahora gana 2 a 0, otra gran jugada colectiva Fernando, gran jugada, muy bien, la bajó Poz, se mandó el centro y bueno Johnny Valdés, qué decir, no mire qué definición, la bajó de pecho claramente, definió nada que hacer para Almada, que se confundió incluso en el remate la esperaba el otro palo, me parece, y bueno, gran gol entonces de Johnny Valdés hablábamos del buen nivel del número 7 de Campana, lo concretó en la red metieron para Poz, el 9, intenta escapar, se la lleva Poz, con dificultad, la recupera Poz, se mete en el área, se viene Poz, lo están agarrando, sigue Poz, se va afuera no, no se le fue, mire usted, el rebote le queda a Johnny Valdés, le va a dar, le dio desviado y afuera, Ganes, gana el hombre de Campana, se enoja Ganes porque está muy solo en la cancha pase de Alves para Poz, a Gatas no paró el balón, Poz es ahí, igualmente se complica el hombre de 33 en el fondo, Almada que saca, jugada, metieron para Pacheco puede estar aquí, puede estar aquí, metió muy bien para Tiro Alves, puede estar el tercero a Tiro, le va a dar, a Tiro, le va a dar, me buscó un pocapié, rebota Martín Cabrera tiene espacio el 14, a ver qué hace Rodríguez, levanta al centro del área muy solo Matías González, igualmente puede ganar Matías, está el descuento, penal penal, sí señor, penal de Parodi, me pareció penal de Parodi, sinceramente va a pitar Javier Rodríguez, pita Rodríguez, va Pereira, 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 Pereira García, García, espectacular, espectacular el portero García, se queda con el penal en dos tiempos, Fernando, esto sigue 2 a 0 para el conjunto tricolor Cedrez, y ahí lo tiene Matías González, implicar Nicolás Díaz, y está el descuento aquí, está el descuento aquí, Nicolás Díaz, está, 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 ahora sí, gol gol de 33, Nicolás Díaz, y creo que es un premio al 10 que está jugando un buen partido, Fernando, eh. Sin lugar a dudas, Nicolás Díaz era la mejor carta en ofensiva que tenía 33, bueno, había narrado el penal, ahora una buena jugada de Díaz, y bueno, merecido este descuento de 33 que estaba intentando, llegando, buscando, en un buen ataque logró el descuento. Allá posee el remate, y tapa Cristian Mimada, va Alves, 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 rebota una barrera, Juan Andrés Silva, remató, oh, mire usted, fue bueno el remate de Silva, eh, se viene Johnny Valdez a toda velocidad, ganó, y está el tercero, Johnny Valdez, está el tercero, Johnny Valdez, ay, que se tuvo Gabriel, y ahí falta, eh, bueno, dice que no, para mí fue falta, eh. Cuarto ronero que golea, ya Universal, 4 a 1, y aquí, Javier Rodríguez da por terminar los primeros 25 minutos, la ganó Atilio Alves, está al bordelaria, Atilio Alves, a ver qué hace Atilio, sigue Atilio, sigue Atilio, gira Atilio, una calecita, la pierde, se cayó, se cayó, no hubo falta, recuperó un mente de Atilio, solo por allá Pacheco, está el tercero, Pacheco, está el tercero, ay, se le pasó por abajo la suele, increíble, increíble, hiciste el peligro igual, Pacheco, 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 Almada, seguro el portero del 33, se enoja con el árbitro, se viene Juan Rodríguez, levantó el centro, muy solo, ay, por poco no llega Nicolás Cabrera, la tiene el 8, metió un pase profundidad para Bruno García, mire usted qué hace Bruno allá, qué hace Bruno allá, se la llevó Bruno, el cierre justo para Bruno García, se manda ataque 15, viene Bruno García, hizo la devanada, muy bien Bruno García, pues Johnny Valdez, el remate, Almada, Almada, se queda con el balón, Cristian Bentancor, si viene el 11, va Bentancor, hace la pausa ahora Bentancor, gira Bentancor, le va a dar de derecha, muy débil, Ante Universidad, dos tiempos, Pacheco, se viene Pacheco, puede estar el trasero, metió para Johnny Valdez, tiene que estar acá, yo le valdé, Valdez, Valdez, está el trasero, Valdez, está Almada, Almada, seguro, se queda con el balón, 25 minutos, 2 a 1, continúa dando Campana, solo se pega, el calzazo no fue bueno, hay un descuido ahí en el fondo de Campana, el borde del aire le puede pegar a Tilio, le puede pegar a Tilio, le puede pegar, demora, falta, dice que no, bueno, eso sí me pareció falta, vio, ya tiene Pacheco, escapó Pacheco, puede estar el trasero Pacheco, está entre el 9, Pacheco, escapó, está, 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 es un golazo, lo traban justo, lo traban justo cuando intentó el pase al medio para Silva, Pastorín, traban justo, igual le queda Valdez, le pegó el arco, alto, y a correr Matías González, se viene Matías González, ingresa el aire Matías González, metió para, no, remató el arco, se va por derecha el 8, va Juan Andrés Silva, levanta el centro, para Pacheco, puede estar el trasero Pacheco, de taco, un lujito, se lo va a alargar, va Pacheco a buscarla, pedían falta Pacheco ahora, pedía toda la gente también, eh, le va quedando bastón Pacheco, le va quedando bastón Pacheco, le va quedando bastón Pacheco, le va quedando bastón Valdez, habilitado, ah, no, 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 Ausay, 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 y usted sabe que me parece que venía saliendo, ¿sí? Le pasa el balón, le va quedando Matías González, le busca la falta Matías González, se escapa Matías González, le va a dar Matías González, alto y afuera, se mueve mucho señal, y abanico a las cabreras, abanico a las cabreras, viene al centro, le pega al arco, cabreras, se va con un punteo derecho, llegará, llegó, nomás la metió al medio, está el empate, mira usted, Martín González, Martín González, gira, 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 escapó, ah, bueno, ah, bueno, la que se pierde 33 en la hora, increíble, le va quedando a venta en corre, esa es la última, eh, saca ahora siempre es guerra, me parece que no va a dar más tiempo para nada cuando queda muy sentido el hombre 33, y no queda más tiempo para nada, entonces, ganó Campana, señores, señores, el Tricolor venció 2 a 1, 33, el Tricolor venció 2 a 1, 34, y el Tricolor venció 2 a 1, 34, y el Tricolor venció 2 a 1, 34,